El próximo viernes 19 de febrero presentaremos nuestro primer trabajo del proyecto, que es Cine Reflexión. Esto nos hará la oportunidad de trabajar con las personas más de cerca y poderlas orientar y hacer que su género no se vea como rivales, sino como complemento. Para lograr un mayor crecimiento y equilibrio en todos los ámbitos, para tener un mejor Estado y por ende lograr un país con gente triunfadora y exitosa.